¿Acabas de pagar la cuenta del Happy Hour y tu amiga no tiene efectivo para pagar su parte? ¿Organizaste un tremendo asado y tus invitados se fueron sin pagar? No te preocupes, porque mi pago evolucionó. Desde ahora podrás cobrar y pagar a tus amigos cuando están contigo o si están en cualquier lugar, sin necesidad de conocer los datos de sus cuentas ni sus root. Solo debes ingresar el monto y asunto de tu cobro y luego elegir una de las formas que mi pago te ofrecerá. Cobro un grupo a distancia. Selecciona los contactos desde la agenda para crear un grupo al cual le enviarás el cobro. Cobro un contacto a distancia. También puedes realizar el cobro tan solo a una persona de tu lista de contactos. Cobro con código QR. Escanea el código QR desde el teléfono de la persona que confirmará el pago. También disponible para tecnología NFC. Una vez realizados los cobros, al pagador le llegará un mensaje. Ahora solo tendrá que confirmar el pago y listo. ¡Así de rápido y fácil! Si eres cliente Banco de Chile, Banco Edwards o Banco Credit Chile, con Mi Pago podrás realizar las transacciones en breves segundos. Mi Pago es una aplicación que cumple con altos estándares de seguridad y nunca quedará tu información guardada en el teléfono. Descárgala desde App Store o Google Play de forma gratuita. Únete a la forma más rápida y segura de realizar tus pagos y cobros desde tu celular. ¡Hazlo fácil y simple con Mi Pago!